No quiero que se acabe la botella Yo quiero que el licor me olvide de ella Que me borre ya sus besos, que me borre este dolor Que me mata poco a poco el corazón Ya no quiero más sufrir este tormento Ya no quiero recordar que estoy muriendo Sírvame un trago bien lleno pa' olvidar esta traición Que con cada copa pierdo la razón Ay como duele, como duele el corazón Como me matas vida mía sin tu amor Ay como duele, como duele el corazón Como me pagas amor mío con traición Mejor traiga otra botella Que yo quiero beber más Pues borracho tal vez pueda yo olvidar Ya no quiero más sufrir este tormento Ya no quiero recordar que estoy muriendo Sírvame un trago bien lleno pa' olvidar esta traición Que con cada copa pierdo la razón Ay como duele, como duele el corazón Como me matas vida mía sin tu amor Ay como duele, como duele el corazón Como me pagas amor mío con traición Mejor traiga otra botella Ya que yo quiero beber más Ya que yo quiero beber más Pues borracho tal vez pueda yo olvidar Ay como duele, como duele el corazón Como me matas vida mía sin tu amor Ay como duele, como duele el corazón Como me pagas amor mío con traición Mejor traiga otra botella Que yo quiero beber más Pues borracho tal vez pueda yo olvidar ¡Gracias!